Bienvenidos a un día con el Chum Y aquí está la Terminator Lista Lista para aventar este jalecito Así que, vámonos a darle raza Bueno raza, aquí ya preparamos lo que es el pasillito este Siempre cuando tienen el tejabán este, es una doble lata Porque tenemos que, como este no se pinta Siempre lo agregan ellos, entonces tenemos que taparle Lo que es la área del techo Y el, pues el piso obviamente, ¿no? Entonces vamos a trabajar un poquito más aquí Pero acuérdense que lo hacemos Para que quede bien Entonces aquí ya quedó preparada Esta zona Aquí también ya nos aventamos la ventana La ventana de arriba Nos falta la lamparona La puerta Y el timbre raza Y a darle A darle que esto no para Ok campeones, vamos a ver la parte de acá arriba del techo Si se recuerden que Les dije que esos techitos no se pintaban Entonces Les vamos a enseñar como lo hacemos acá Arriba Entonces el chiste es Tenemos que pintar Esta parte, esta parte Y toda la pared Entonces la hace como una L Hace todo este pedazo Y hasta allá Vamos a ver Vamos a ver que tal nos va Ok campeones Entonces le vamos a empezar la primera parte de adentro Ya quedó Toda la parte del techo de adentro Les tienes que aventar De pancita Como soldado Para poder hacerlo Ahora vamos a hacer la parte de esta de aquí De la pared Esto está más fácil de aquí Le ponemos nomás los Los cartoncitos Para proteger Y el chiste cuando van a hacer estos palitos Es siempre cortar Primero la parte de adentro Todos los palitos Porque los esos son los que te van Entonces Vamos a dar De esta manera Así mero Entonces ya queda lo del corte Y ahora si bien Parejito Beautiful Bien, bien, bien Yo pensé que agarré bien los chistes Para que no se mueven Yo tengo una mano en la cámara Y otra en la pistola Por eso dejé de darle Pero esta raza Ese es el ejemplo Y ve como queda Por todos lados Bien Vamos a seguirle Ya quedamos bien pintados Bien empanizados Así que pues nada raza A darle Y otra vez Basta baked Ya no Y otra vez Un saludo Y una Y otra vez No Vamos a ir Bien Y otra vez Vamos a ir ć listo campeones ahí quedo ya ahora si ya quedo pintadito todo lo que es las paredes ya mi compañero empezó a pintar lo que es la fecha, si se dan cuenta, se ve en el mar verde pero ya nos lamentamos ya coronamos ya quedamos bien tostados bien empanizados pero bien contentos y bendecidos de que se hizo la machaca raza ve nomás la parte de enfrente ahí está Iren, como quedó entonces esa parte si se acuerdan es el Iren que les dije, la tabla que hice así de acostada, esta va a ir de un verde más clarito que el verde que está usando mi compañero para los para las vistas entonces ahí quedó esto ya se cocina miren como está el viento son tan fuertes, de repente tengo unos aires aquí en Efe Cream pero bien sabrosos estás arriba de la escalera y como que sientes que te den unas patitas nomás pero en el pastel raza, no, rajamos miren, ahí está es como le digo, mi compañero ya viene pintándole la fecha yo ya me aventé todo lo que fue el body todo el cuerpo de la casa tapamos lamparonas porque ese, cuando la máquina hace un chingo de over spray así que tienes que tapar pero ahí está Iren ya se armó la machaca esta es la segunda casa, la parte de atrás aquí fue donde dije que miren como quedó raza ahí va ahorita para desmasquear la parte de acá arriba vamos a pintarle una línea de color oscuro y vamos a empezar a desmasquear todo este tejabancito a ver si mira de arriba como quedó tarará tal vez a ver si alcanzan a ver así quedó la parte de arriba pues nada, no paramos que sigue la mata dando raza ahí está la ganadora la que hace los billetes verdes raza vamos a pegar una buena lavadona aquí se sacaron las cubetonas nosotros vamos a limpiar a echar agua limpia y a lavar la maquinona día 2 señores del color verde aquí trabajando en Evergreen ahí nos aventamos todo, todo, todo el color de la pared y empezamos ya las vistas del verde como pueden ver aquí ahí como se ve ahora vamos a hacer la parte del siding se acuerdan si les comenté que hay otro color entonces este va a ser un verde más claro del otro lado de la casa tenemos otro igual y a darle entonces hoy vamos a hacer lo del siding vamos a terminar todo lo que son las vistas las fechas, todo eso que esto no para raza a darle día 2 ahí quedó miren para que no se me olvide como se rolea porque también roleamos entonces ahí quedó la primera el primer lugar es siding entonces vamos a soltar el segundo bien ok listo paso las puertitas esta es la puerta que vamos a hacer el día de hoy siempre son diferentes esta me gusta porque es nada más pura maderita y normalmente uno que tiene hasta cuadritos de ventana y hay que taparles y todo entonces esto no es fácil de hacer ya la limpiamos ya la tapamos así como pueden ver y este es el color que le vamos a hacer normalmente las puertas son semi-gloss para que las puedan limpiar y eso a la diferencia de lo que le pintamos acá afuera el verde que pintamos acá afuera es flat entonces no tiene brillo como le pega el sol para que no haga mucho brillo ok gente entonces vamos a darle a la puertita vamos a hacer un poquito de fuerza ahí que tal mi chuli ya estamos atrasudando un poquito es normal esperamos los brazos y nos quedamos ahí congelados quédanos acá ahí como vieron campeones ahí va quedando ya el catoncito va quedando el verdecito bien sabrosón ahorita vamos por la maquinita de power watch porque vamos a empezar a lavar el que sigue raza entonces ahora le vamos a dar otro color va a ser el color si no mal recuerdo va a ser un color lila con gris y el clarito del body del cuerpo entonces ese no va a cambiar nada más que cambian lo del siding y lo del trim entonces nada raza a darle listo con el verde campeones como les gusta o no les gusta como va quedando si se dieron cuenta este quedó muy diferente al que hicimos aquella vez el que hicimos aquella vez tenía siding de este lado y todo este pedazo iba verde y un verde más clarito que el de las vistas entonces como este no tiene siding acuérdense que le íbamos a pintar igual del color de las paredes entonces por eso quedó así de esta manera para que no se me vayan a cuatripiar ese es el problema a veces que cada edificio tiene su diseño diferente y pues hay que improvisar y hacer estas cositas pero se ve muy bien raza campeones y campeonas nuevamente otra vez lo hicimos coronamos se terminó ya acabamos el sketch el número 2 que es el color verde entonces que tal la gente hay opiniones si les gusta no les gusta ahora vamos a empezar el sketch o 3 que son un color lila azulito y crema entonces espero que les haya gustado este video gente aquí ya quedó también todo este enfrente si se dan cuenta aquí están los 3 colores es un color esto oscuro el de las vistas el del siding es uno más claro y pues el de suco que es el clarito entonces aquí quedó la gente ya bien contentota ya se hizo la machaca con el cham aquí entonces misión cumplida sobre la que sigue raza muchas gracias por acompañarnos en este videito lástima que si nos fue Alex le deseamos lo mejor Alex gracias por todo lo que hiciste por nosotros cuando nos estuviste aquí y dale cham no le bajes entonces raza este no olviden compartir denle like y ya se le ayuno todo raza bendiciones amigo el cham Tijuana lover y ya se los hacía